A las 12 del día 53 minutos son noticias Caracol en el Caribe. En Valledupar las autoridades buscan al conductor de un carro que embistió a un motociclista cuando éste esperaba en un semáforo. Tras el choque, el motociclista murió y ambos vehículos terminaron contra una vivienda. Martín Mendoza, ¿cómo avanzan las investigaciones? Buenas tardes Alejandra y televidentes. Las autoridades dicen que ya tienen plenamente identificado al conductor del vehículo que ocasionó esta tragedia. Quien de no presentarse en las próximas horas ante las autoridades para responder por esta tragedia, en su contra se emitirá una orden de captura para que responda por el delito de homicidio culposo agravado. Agravado porque según testigos del hecho no auxilió a la víctima de este siniestro. El motociclista esperaba el cambio del semáforo cuando fue embestido por un automóvil que se movilizaba a gran velocidad y según las autoridades con ocupantes en aparente estado de embriaguez. Tras el choque, el conductor de la moto, identificado como Ernesto Alonso Núñez Ortega, de 47 años, murió. En el momento en que sucedieron los hechos, él se encontraba trabajando. Él tenía negocios donde trabajaba vendiendo hielo, licores. Los dos vehículos además provocaron graves daños en dos viviendas. Vean todas las rejas, el control del gas totalmente destruido. Según la Policía de Tránsito y Transporte, el automóvil es propiedad de una funcionaria del ICBF y sus ocupantes resultaron heridos. El conductor, al parecer ileso, huyó del lugar. Algunas entrevistas tomadas a algunos ocupantes de dicho vehículo, que el conductor, al parecer, es familiar de la persona que es propietaria del vehículo. En estos momentos se están haciendo todas las actividades de identificación plena del conductor con el fin de solicitarle a la Fiscalía una posible orden de captura por el delito de homicidio culposo agravado. La familia de la víctima pide justicia. No puede seguir pasando cosas así, entonces lo que queremos es primero que se haga justicia, que las personas comprometidas en el hecho se entreguen. En lo que va del año en el Cesar se han reportado 164 víctimas fatales y 297 heridos por accidentes de tránsito. Aquí en el sitio de la tragedia se aprecian los vestigios del fuerte impacto de la tragedia que se vivió aquí. Los propietarios de las viviendas afectadas han iniciado las reparaciones por su cuenta porque relatan que los responsables de esta tragedia, como no han dado la cara en el tema del homicidio culposo que se está investigando por parte de la Fiscalía, tampoco han respondido por los daños y esperan que esto se pueda solucionar en las próximas horas. Es por el momento toda la información desde Valledupar. Martín Mendoza, Noticias Caracol.